Empecemos. Laura, Melisa y Christopher estaban viviendo juntos y el romance iba viento en popa. De su novio, Melisa no sabía mucho, pero no le importaba porque estaban en pleno idilio. Y los detalles poco importan en esos primeros días de amores. Hasta que fue demasiado tarde. Su cuerpo apareció tendido, sin vida, en un apartamento del barrio El Laguito de Cartagena. La nena arrasó la y la distancia que hay entre un suicidio y un homicidio. De acuerdo a lo que manifestó el norteamericano, ella se había suicidado en el baño colgándose de un accesorio que estaba en la ducha. Tuvo bastante endeble, bastante delgado, que no soportaba el peso de una persona al pretender colgarse de dicho elemento. Dado el caso que tuvo la hubiera soportado, era imposible que por la altura ella se hubiese podido ahorcar en ese sitio. Don Daniel Caballero se llama este hombre que habla frente a la cámara y es el papá de Laura Melisa Caballero Montaño. Una jovencita bogotana de 23 años que apareció muerta en el apartamento 13B del edificio Calamarí, del barrio El Laguito de Cartagena. Donde vivía con Christopher Condon, un estadounidense que parecía un turista maje en la ciudad. Ya después de haberla dejado en total estado de indefensión, dada su obsesión, procedió a ahorcarla mecánicamente por el cuello. Don Daniel desde el primer momento no creyó la versión que dio Christopher a la policía de que Laura se había suicidado. Estaba feliz y tú podrás verlo en un sinfín de fotos que tengo de ella. No hay una donde ella esté triste, no hay una donde ella esté desmotivada. Al contrario, tenía toda la energía y la vitalidad para querer seguir viviendo. Así aparece en casi todas sus fotos Laura Melisa, exuberante con una sonrisa amplia, posando para sus propias selfies. Precisamente por eso, por esa pose de felicidad que siempre tenía su hija, es que don Daniel jura y rejura que su hija no se mató. Porque es que a quien mataron es a mi hija. Y si la situación en este país está como está, es porque nos da miedo y callamos. Pero yo no tengo miedo y no voy a callar. Exijo que se haga justicia. El lamento de don Daniel es legítimo y razonable. Es que fue a su hija la que encontraron muerta, semidesnuda con una toalla alrededor del cuello y tirada en el piso del apartamento donde vivía con Christopher, con quien andaba para arriba y para abajo. El mismo vigilante decía que ellos salían, se iban toda la tarde, se iban para la playa y luego regresaban. El otro cuento que tampoco cree don Daniel es que su hija era trabajadora sexual, que atendía clientes y que Christopher era uno de ellos. Tal cual se relató en algunos medios de que había sido en ese momento, que ella era una prostituta y que había llegado solamente para atender el servicio que él había solicitado en aquel instante. No, eso es totalmente falso, porque ya tenían una interrelación que venía de aproximadamente dos meses atrás. Se conocieron en junio del año pasado de 2021 en Cartagena. Ella vivía en Bogotá con su papá, pero las cuarentenas, el encierro y no poder ni asomarse a la puerta la tenía agobiada. Por eso llegó a Cartagena, donde las cifras de contagio estaban cediendo y las restricciones iban relajándose. Su hermano estaba viviendo acá y tenía negocios con moneda virtual y con algunas importaciones. Mi hijo se dedica a hacer negocios internacionales, importando y exportando diferentes tipos de artículos, como suplementos vitamínicos, entre otras muchas cosas. Y pues dentro de los negocios que él empezó a ejecutar, salió un buen mercado en Cartagena. Para esa época el turismo iba en aumento. Llegaba gente de todos lados a la ciudad. Y Laura Melisa también aterrizó aquí el 14 de junio y se fue a vivir con su hermano y la esposa de él en un apartamento en Boca Grande, muy cerca a las playas. Estaba tranquila y hasta se podría decir que era feliz. Nosotros hablábamos casi todos los días por WhatsApp, nos escribíamos, nos hacíamos videollamadas, cualquiera a las dos o las dos. Y la veía bien, la veía tranquila. En resumidas cuentas, la veía feliz. En todo el contexto de la palabra la veía feliz. No tenía absolutamente ningún, absolutamente ningún motivo para suicidarse. Al contrario, su deseo era progresar, su deseo era estudiar, su deseo era salir adelante. Laura Melisa la estaba pasando bien y decía que apenas se acabara tanto encierro, quería volver a estudiar. Ella estuvo estudiando zootecnia y su pretensión era estudiar idiomas. Le gustaba mucho lo que tiene que ver con toda la estética, con todo esto que tiene que ver con la belleza, la imagen. Mientras tanto conoció a Christopher, quien también era amigo de su hermano y por estas imágenes, se nota que no era una relación de una noche, ni que tampoco era tan casual. Al poco tiempo de estar saliendo con Christopher, se fue a vivir con él, aquí, en este edificio. Mi hija comenzó a frecuentar más aún la amistad con este norteamericano, llegando a ser aún más cercana. Se compartían o departían en diferentes sitios. Sí hubo una mayor cercanía sentimental, un romance. Pero las cosas cambiaron. Viviendo bajo el mismo techo ya no era lo mismo. El cuento de hadas empezó a desvanecerse. La historia de amor recién nacida temía ya grietas. Se hacía querer de todo el mundo por su personalidad, por su carácter y por su ímpetu. Dada esa situación, el norteamericano empezó a interesarse mucho en ella. Ya le empezó a gustar bastante. Le empezó a gustar tanto que se obsesionó con ella, al punto que también con un acorde con los comentarios que me hace mi hijo, le hackeó sus redes sociales y empezó a asediarla con demasiado énfasis. Christopher, según don Daniel, perdía el control y ya pretendía vigilar sus pasos. Y de allí pasó a la obsesión por Laura Melissa, aunque durante toda la entrevista estuvo sereno. Su voz sí se va quebrando, llora y ya no puede contenerse. Quédese tranquilo, llore. Tiene todo el derecho, todo el derecho. El papá es usted. Ese dolor nadie lo sabe. Cierto, es muy cierto. Y no tengo por qué pedir disculpas por un dolor tan grande que sea. Lo tengo muy claro que esto es insuperable. Solamente tengo que aprender a vivir con esto. Este dolor conmigo irá por el resto de mi vida. Por el resto de su vida, así es. Ya pasó de suicidio a homicidio. Y ahora se está buscando que trascienda a feminicidio. En la sala de su casa tiene fotos de ella regada por todos lados. Y su habitación se conserva más o menos igual. Y pasa largos ratos aquí. Su rostro es impasible. Y de pronto, hasta con algo de culpa por haberla dejado ir. Se sienta sobre la cama de su hija. Y de pronto ve hacia arriba, hacia el cielo como si tuviera ganas de verla. Y vuelve a oír los audios donde Laura Melissa le dice a una amiga que está al borde de la desesperación con Christopher. Se desahoga. Y se le nota en el tono y en el calibre de las palabras. Que ya no aguanta más. Que el culo agarra. Es que el marido empieza a regresar. Y se le dice, es que usted tiene más. No, es que yo le dije a mí me va a respetar mi privacidad. Yo no tengo a nadie más. Si tuviera quien más estuviera habiendo con alguien más. Pues el culo agarra. Su vida se iba transformando en un martirio. Y de ese amor, o bueno, de ese idilio, ya no quedaba nada. Hay muchas pruebas con las que se puede corroborar el hecho de que no fue una relación casual. Y hay muchas pruebas también con las que se puede testimoniar la obsesión que acogió él hacia mi hija. Y que finalmente lo condujeron a tomar la decisión que él tomó. Al ver sus redes sociales, vio que él no era lo más importante para ella. Y quizás por eso tomó la decisión de drogarla. Esto lo digo acorde con el dictamen que me dieron en medicina legal en Cartagena. El examen que hizo en medicina legal le iba dando la razón a don Daniel. Y la hipótesis del suicidio se iba desmoronando. La necropsia revela lesiones traumáticas en la superficie del cuello. Tipo escoriaciones y eritema. Que son consistentes con estrangulamiento. La mayor sol dirigía la sigina en Cartagena por esos días. Y recuerda que la actitud de Christopher le causó cierto recelo y hasta suspicacia. Sus declaraciones no coincidían con la escena del aparente suicidio. En este caso es la manera, ¿no? Como narra él los hechos. De que no, es que ya está ahí suspendida y están juntos. Pero entonces de un momento a otro ya se sale de la habitación y se va para el baño. Se pone a pelear y luego se suicida. No encaja, no encaja. De todas maneras ahí el trabajo lo hacen los criminalísticos. Que es bajar el cuerpo, verificar pues la huella que tiene. Se entrega medicina legal y finalmente medicina legal a través de todo el estudio que le hace. Se da cuenta que efectivamente eso no corresponde a un suicidio como tal. Sino de que como muy seguramente hubo una asfixia mecánica ahí. A estas alturas ya el gringo estaba bajo sospecha. Pero por esos días Cristo ofertó una pelea con alguien y fue herido en las piernas con un cuchillo. Supuestamente a él lo agredieron, lo laceraron y todo. Aún así había que oírlo de nuevo y su versión no cambió. Pero el informe de medicina legal ya no daba margen a duda. Y él dice lo mismo. Sí, él dice que él la escucha a ella discutir con el hermano, que por teléfono. Que luego él ve que tenía el baño encerrado, que él va y le toca la puerta, que ya no le responde. Que él se preocupa, que va ahí pues casi que forcejea la puerta para ingresar y ver qué fue lo que sucedió. Cuando él la ve suspendida, que él va por un cuchillo para poderla liberar pues como del tema de lo de la toalla. Eso es lo que él argumenta allí. Pero que efectivamente él dice que ya fue que se suicidó. Esta vez se agregó un dato adicional que antes no había dicho. Y eso produjo mucho más desconfianza en la policía. Se hicieron entrevistas acá a los vigilantes. Se verificaron las cámaras. Se hizo... ¿De el edificio? Sí, claro. Él dice así, vea. Siendo las siete de la noche salió a trabajar como trabajadora. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Y llegó a las tres de la mañana, ¿cierto? Manifestando que había tenido una pelea con el hermano. Y se durmieron en los cuartos separados como... La investigación avanzaba y tanto la fiscalía como la policía revisaron al detalle el dictamen de medicina legal. Al abordar la necropsia no se cuenta con un elemento descrito como toalla. Él dice que fue la toalla, pero es que la toalla no le va a dejar a usted una vaina ahí... ¿Sí me entiende? O sea, la hematoma no se la va a dejar la toalla. La toalla le deja a usted solamente el... La huella. La huella, sí. La marca. O sea, es como el apretón. Mas no le va a dejar como si fueran unas... ¿Sí? No le lo va a dejar. El delito ya tenía nombre y apuntaba a un feminicidio. La fiscalía solicitó entonces la orden de captura. Habían pasado diez días de la muerte de Laura Melisa en El Laguito, que este barrio siempre está lleno de turistas. El 24, el señor fiscal solicita la orden de captura y mire lo que dice. Aproximadamente a las 14 y 50 horas, la cual no pudo ser materializada toda vez que Christopher se va el mismo 24. A las 13 y 30 salió Christopher Condon del aeropuerto de Cartagena ese 24 de agosto, con rumbo a Estados Unidos y hasta el sol de hoy. Han pasado ocho meses y lo que se sabe de él es que había tenido una novia venezolana en Cartagena, que pedía drogas a domicilio y que negociaba con Bitcoin. Entonces un norteamericano tiene derecho a venir a asesinar a una colombiana. ¿Y aquí no pasó nada? ¿Es que ellos están por encima de la ley colombiana? No. Solo existe esta imagen y que habría asesinado a una jovencita colombiana porque estaba obsesionado con ella. El auxiliar que me dio el informe verbal fue muy claro en decirme que mi hija estaba totalmente inhabilitada para poder ejercer cualquier tipo de movimiento. Me hacía una analogía diciéndome que era como si estuviese desmayada, no era igual, pero estaba bajo el efecto de drogas como burundanga, cocaína, clonazepam de la misma que él ingería y tusi. Su papá seguirá arrastrando su dolor y le hará falta todos los días. Don Daniel seguirá con su alma en pena y esperando respuestas de un tipo, que la tierra parece que se hubiera tragado, pero él tiene la fe de que la justicia siempre termina llegando. El señor Condon tiene circular azul de la Interpol, que es muy distinta de la roja, que ordena su captura inmediata. La azul es solo una notificación a la justicia de los Estados Unidos y no se puede capturar allá porque es ciudadano americano. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.